No, no mio. Ese cariño... ¡Ahí, qué tomo el... Un... ¡Uuuuh!!! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuhhhh! ¡Uuuuh! ¡En cara Messi! ¡En cara Messi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡En cara Messi! Es cara Messi, en cara Messi, en cara Messi, en cara Messi, en cara Messi! Por puro que tenía ese jugador, solo. ¡Ja, ja, ja! La fuerza... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué te vio por puro ese colegio que regaló que te dice culegio? ¡Nah, por el gol! ¡Ah!